Este es el poder, el sonido y la iluminación de la disco móvil número uno, la de mayor prestigio del oriente del país, Boogie, el Super Show. Ahora vamos a gozar, con C&C Music Factory y el Wevame. Llegamos, 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 llegamos. Con más de 5 mil presentaciones a nivel nacional e internacional, suena para ustedes, Boogie, el Super Show. Un y medio limón, y dos limones y medio limón, tres limones y medio limón, cuatro limones y medio limón, cinco limones y medio limón, y seis limones y medio limón, siete limones y medio limón, ocho limones y medio limón. Baila mi ritmo que latido, oe, oe Venga y gozélo conmigo, oe, oe Baila mi ritmo que latido, oe, oe Venga y gozélo conmigo, oe, oe Don't stop movin' baby, all that booty drive me crazy Wiggle, wiggle Wiggle, wiggle Don't stop movin' baby, all that booty drive me crazy Wiggle, wiggle Baila mi ritmo que latido, oe, oe Nena, con tus lindos ojos y tu cara bella ¿Te gusta bailar a ritmo? Nena, con tus lindos ojos y tu cara bella ¿Te gusta bailar a ritmo? Una pregunta que quiero preguntar El trágico, ¿quién quiere bailar conmigo? Una pregunta que quiero preguntar El trágico, ¿quién quiere bailar conmigo? Los argentinos no hacen bien, italianos no hacen bien, dominicanos no hacen bien, los mexicanos no hacen bien, africanos no hacen bien, los colombianos no hacen bien, bolivianos no hacen bien, y todo el mundo lo hace bien Llego a la casa 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 Llego a la casa, nunca estás ahí Yo no sé pa' qué me casé contigo sabiendo que eres una puta Llego a la casa 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 Escucha lo que digo y podrás usar la música esta noche te va a hacer vibrar, a saltar al ritmo de la salsa, delirar, la disco rebalsa, por eso escucha la música y entra en acción, eléctrica salsa, eléctrica salsa, eléctrica salsa, eléctrica salsa, salsa, fluye por tu cuerpo una sensación, un presentimiento, una emoción, el calor que trae la salsa sin parar, que siga la marcha, por eso escucha la música y entra en acción, eléctrica salsa, eléctrica salsa, eléctrica salsa, eléctrica salsa. La noche, luz y sonido en la disco estoy Bailando en la pista hasta que salga el sol A saltar, la música aumenta Sin parar, que siga la fiesta Por eso escucha la música y entra en acción Eléctrica, salsa 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 Eléctrica salsa Eléctrica salsa Mi amor, no entiendes nada Clap your hands, stop your feet Move to the rhythm of the salsa beat Clap your hands Stop your feet Move to the rhythm of the salsa beat Clap your hands ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Call me now Call me now Call me now Call me now If I say call Then call Querido público de esta linda Venezuela Sinceramente esperamos que la hayan pasado muy pero muy bien con nosotros No nos gusta despedirnos, pero todo comienzo tiene su final Esperamos realmente que todas y todos hayan disfrutado del sonido, iluminación y mezclas de la super miniteca Será pues hasta una próxima oportunidad cuando regresaremos con más de esta música que es de ustedes Que Dios me los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video